Esa Biblioteca Popular hizo una asamblea para decidir qué hacían, si lo aceptaban o no lo aceptaban. Y por asamblea decidieron no aceptarlo. Por eso hoy le pedí especialmente que la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, estuviera aquí con nosotros para que a través de las cooperativas de trabajo y del programa Ellas Hacen, los ayuden a terminar a ustedes esta biblioteca y esta aula para el Fines. Así que Alicia... Alicia, manos a la obra. La solidaridad de D'Arte en la Argentina era ofrecer esos 5.000 dólares, 40.000 pesos en ese entonces a la Biblioteca Popular. Palabras del alma que se negó a recibirlo. Yo quiero realmente darle todo mi homenaje en nombre de los 40 millones de argentinos y también la colaboración, porque con el reconocimiento no alcanza. Hay que terminar las aulas para que los alumnos de Fines sigan... ...anunciar que vamos a enviar al Congreso. Así como este Gobierno declaró obligatoria la sala de 5 años, vamos a declarar obligatoria la sala para 4 años y la tendencia... ...a la universalización de la salita de 3. O sea, los chicos en el colegio para la socialización, para el conocimiento. Es la interconexión de toda la costa atlántica con una inversión de 3.044 millones de pesos. Hoy hemos firmado los contratos, se van a dividir en 2 tramos, tramo sur y tramo norte. Vamos a ahorrar con esto en materia de fuel oil y de gasoil, 100 millones de dólares al año. Ahí pueden observar en el tramo norte a Pinamar, Villa Gesell, Valeria del Mar, Mar del Plata, Valcarce hasta Miramar. Y luego en todo lo que es el tramo sur, Quequén, Necochea, bueno, Coronel Dorrego, Montehermoso, Punta Alta, en fin, muy claramente todo lo que es la costa atlántica. En la República Argentina hay 11, 10 y una, no sé si me aparece Cormiño, 10 y una más, hay 11 terminales automotrices, ninguna, son empresas argentinas, pero sus componentes accionarios, sus accionistas son extranjeros. Vamos a convocar a estos sectores porque realmente queremos que no le retaceen autos a los argentinos y que no se puede decir por un lado que no hay venta de autos y por el otro lado negarse a vender autos y por el otro boicotear, no todos, pero algunos, una política pública destinada precisamente a que este sector pueda levantarse y sus trabajadores también. Ani 11 de reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en la República Argentina, tal cual lo marca la Constitución Nacional con un aumento del 31% al 1 de enero que lleva el salario mínimo, Vital y Móvil a 4.716 pesos, el salario más alto de América Latina, el crecimiento del Salario Mínimo, Vital y Móvil desde el año 2003 a la fecha ha sido el 2.389%. Que me digan qué aumentó desde el año 2003 a la fecha el 2.389%. La luz, el gas, la nafta, el transporte, los pasajes aéreos, la leche, la manteca, nada. Apuntala en un momento donde todas las economías están a la baja, apuntala una vez más lo que siempre ha sido nuestra gran apuesta que es el mercado interno y en definitiva el bienestar de todos los argentinos. Por eso le pedimos a todos, a los empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores, a todos, que colaboremos en seguir sosteniendo esto, que nadie pide que ningún empresario trabaje a pérdida, pero una cosa es ganar, que nos parece muy bien porque para eso se es empresario, para ganar plata, y otra cosa es especular y es hacer y tener comportamientos que realmente dejan mucho que desear, sobre todo en sectores que han sido siempre uno de los fuertes donde el gobierno argentino ha puesto mucho esfuerzo, mucho desarrollo, que ha significado el crecimiento de cientos de miles de personas, de millones de personas en los trabajadores y también de miles y miles de empresarios. Y si no, que mire cada uno dónde estaba, cuánto tenía y qué era en el 2003 y que mire ahora cuánto tiene, qué es y dónde está. Sume, reste y va a sacar sus cuentas. Muchas gracias.